La culpa no era mía, ni donde estaba ni lo vestía, el violador era tú. El violador es tú. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador es tú. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni lo vestía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni lo vestía. El violador era tú. El violador es tú. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador es tú. Gracias.